... Alguna vez, el Pato fue el mejor arquero del continente. Fue en 1991, tras la Copa América, donde incluso fue catalogado el séptimo mejor portero del planeta. Hoy día me reconoce, yo me acuerdo de usted, esa volada que se mandó a tantos partidos, la jugada que usted hacía cuando salía a cortar centro. En Chile no se veía eso. Se retiró en el año 2000 y desde ahí ha trabajado de forma continua como preparador de arqueros. Eso hasta que en diciembre del año pasado fue despedido de Palestino. Esa inactividad lo llevó a tomar una decisión inédita. Estoy disponible para trabajar, entregar toda mi experiencia como preparador de arquero, ya que estoy sin trabajo. Patricio Toledo, el histórico arquero de Universidad Católica, decidió hace una semana ofrecer sus servicios laborales por redes sociales. Hubo varias críticas, reproches, imaginarios, pero el pato que descartó cualquier tipo de crisis económica, dice que lo hizo porque simplemente quiere seguir entregando su experiencia. Esto no quiere decir que yo estoy viviendo en una crisis tremenda económica, no, al contrario, lo usé porque me parece que es una instancia importante para que la gente que no está al tanto de las situaciones sepa que en este momento estoy buscando la posibilidad de volver a trabajar. Lo que yo sí quiero es seguir entregando con mis 60 años, seguir entregando mi experiencia y mi amor que tengo por el puesto que yo hice, que fue ser arquero. El gran show del pato Toledo le ataja este gol a Hugo de Bacotito. Figura del fútbol chileno a fines de los 80 y al bores de los 90, el pato hizo sus correspondientes cursos como docente de arqueros y se especializó en la formación de los más pequeños. Tocó puertas en la selección, la U y Colo-Colo, pero también vivió hace algunos años un incómodo momento con el club de sus amores Universidad Católica. Sí, fui a conversar con ellos en la primera instancia donde el gerente en ese momento era el hermano de Tupper, André. Yo siempre cuento esta historia y la gente se ríe. Y André me pide un currículo. ¿Puerto, te necesitamos un currículo? Y yo le dije, disculpa, me estáis guiando. Tengo 20 años en católico, el único currículo que tengo es lo que vivió acá. No, me dijo, porque tenés que mandarme un currículo para cuestiones de papeles. Ya le dije, yo te hago un currículo. A la semana siguiente, a las dos semanas fui con el currículo y habían contratado a Suárez, que fue ayudante técnico de PIS, claro. Pese a eso, retomó contactos con los cruzados. Su sorprendente posteo le ha traído buenas noticias al ex jugador. Hoy día tengo que decidir dónde quiero trabajar y con quién quiero trabajar. Hace dos semanas, si tú me preguntabas, no tenía idea con quién iba a trabajar y con quién, la verdad, con qué iba a pasar. Pero, ¿cómo se explica que alguien que ganó cinco títulos con Católica fue tercer lugar en la Copa América del 91, no tenga espacio consolidado en el fútbol chileno, que su experiencia no sea transmitida casi obligatoriamente en Quilín? La situación del portero refleja una realidad algo oculta, referentes que no son reconocidos y clubes que prefieren preparadores extranjeros. Pero no te llaman, no te buscan, piensan siempre en... No tengo nada en contra de la gente de afuera, pero siempre piensan, oye, el de afuera puede ser mejor. Pero si no te dan la oportunidad, ¿cómo vas a demostrar tú que eres mejor o peor que la persona que ellos traen? Portero de la vieja escuela que recién se decidió a los 17 años a ponerse los guantes y que conoció un preparador de arqueros a los 28, Patricio Toledo. Lonquenino con madera de buena persona volvió a su pesar a estar en primera plana. Si hace 30 años lo era por sus atajadas y triunfos, ahora lo es porque justamente quiere seguir entregando su conocimiento y pasión por el fútbol. ¡Gracias!